Cupido, la verdadera historia del ángel del amor. Aunque todos tenemos la imagen de ese niño regordete que iba por ahí con su arco y flechas, creando y destruyendo amores, Cupido también vivió su propio idilio. La historia de amor entre Sique y Cupido fue relatada por Lucio Apuleyo. En su novela Las Metamorfosis, también conocida como el Asno de Oro, cuenta la leyenda que la diosa Venus, madre de Cupido, estaba muy celosa de una mujer mortal llamada Sique y conocida por su extrema belleza. Es por ello que encargó al travieso Cupido la misión de hacerla enamorarse locamente de algún hombre de baja condición. El problema fue que cuando Cupido vio a Sique se enamoró perdidamente de ella y en lugar de cumplir el encargo de su madre, decidió tomarla por mujer. Instaló a Sique en su palacio y la visitaba todas las noches, a oscuras, para que ella no conociese su identidad divina. Las hermanas de la mujer, celosas de su suerte y de las riquezas de su marido, la convencieron de que éste era una terrible serpiente y de que debía matarlo. Cuando Sique iluminó el cuerpo de su marido con la intención de cumplir aquel cometido, descubrió que éste era el Dios Cupido y no fue capaz de hacerle daño. Pero él la descubrió y arrepentido de desoír los consejos de su madre y de haberse herido con sus propias flechas, decide castigarla huyendo. Comienza entonces el largo peregrinaje de Sique, quien recorre cielo y tierra en busca de su Cupido. En el cielo se encuentra Venus, quien le hace pasar por durísimas pruebas con la intención de verla desesperarse o morir en el esfuerzo. Pero ella no se rindió y como recompensa pudo finalmente casarse con Cupido en el consejo de los dioses. Yo soy el documentalista y esto fue Cupido, la verdadera historia del ángel del amor. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.